¿Cómo tener trucos de estilo únicos que pueden hacer la diferencia? Usa un reloj. Lo sabemos, la mayoría de los hombres usan un reloj, pero no cualquier reloj hará la diferencia. 2. Usa camisa. Está de más mencionar que a las mujeres les encanta un hombre con camisa. Y 3. Arremanga tu camisa. Hay una gran diferencia entre llevar una camisa de la forma común y llevarla de una manera que llame la atención. 4. Muestra tus piernas. Este no es un secreto a voces. A las mujeres les encantan las piernas de los hombres. 5. Viste de negro. El color negro es muy popular, dado que es el único color que ayuda a estilizar la figura.